En estado de grave edad se encuentra el joven Cresencio García Pérez, de 17 años de edad, quien quedó lesionado junto con su hermano Jesús la noche de este lunes, luego de que un yeta gris lo embistiera por ir a exceso de velocidad y, al parecer, por ingerir bebidas alcohólicas. Jesús García, de 23 años, quien sufrió raspaduras en todo el cuerpo, comentó que el sujeto que los embistió está plenamente identificado ya que pertenece a la comunidad de Monteflor. Sin embargo, dijo que esta situación se turnará a la Fiscalía del Estado para que deslinde responsabilidades y, sobre todo, para que esta persona, que responde al nombre de José M., pague por su irresponsabilidad. Pues el chavo venía a mi exceso de velocidad, se voló al tope y nos arrolló por detrás de la moto. Hasta el momento, ¿cuál es la situación que guarda en este caso? Hablaste más que nada con el procurador, el síndico procurador, que ya te ha dicho de qué manera va a tratar este asunto. Pues él no va a tomar cartas ahorita en el asunto porque ya lo va a pasar el federal de caminos a la Fiscalía y ya nosotros, como lesionados y afectados, tenemos que pasar a levantar la denuncia. ¿Para qué? Para que se levante la orden de aprehensión contra el dueño del vehículo, ya que el conductor no es el dueño. Por su parte, el padre de los lesionados habló del estado de salud de su hijo menor, Crescencio, y explicó que aún se encuentra inconsciente y que presenta fractura cranoencefálica y con algunos coágulos, por lo que dijo que lo más probable es que sea trasladado a la capital del estado para mayor atención. Bueno, en este momento, la de la salud de mi hijo, el menor, pues sí está bastante grave. Ahorita todavía no reacciona, está inconsciente. Ahorita lo tenemos en la ciudad de Chusapé, pero a lo mejor más al rato, en la tarde, lo vamos a trasladar a la ciudad de Oaxaca. ¿Cuáles fueron los golpes que recibió o dónde? Los golpes recibió en el cráneo. Y según los estudios basados en los doctores, sí tiene fracturado el cráneo y coágulos y sangre también. Asimismo, denunció que durante el transcurso de la noche hubo algunas irregularidades por parte de la policía municipal, pues señaló que esas personas movieron la motocicleta de donde había quedado tras el impacto. Además, explicó que mandaron a traer la grúa para que se llevara el yeta, sin haberse realizado los servicios periciales, para aclarar cómo se dio el accidente, por lo que responsabilizó a los guardianes del orden de su trabajo. Como los vecinos de la comunidad ayudaron y se encontró el coche que fue, que accidentó. Entonces, ya los policías más tarde, en primera vez movieron la moto de como unos 200 metros a donde está ahorita, permanece ahorita. Y ya más tarde, los policías nos informó que ya venía la grúa para llevárselo a la ciudad de Tucepec, sin edad de más información, sin avisar a los de la autoridad competente. Pues ya, ahorita, pues ya vino el federal con vino y también está sabido de los policías de Valle Nacional, como actuaron, ni el Cine Municipal, ni nadie de más autoridad vinieron. Cabe mencionar que por esta situación, los vecinos y familiares de los heridos decidieron bloquear por un momento la carretera para presionar a las autoridades a que se hicieran presentes, hecho que lograron y tras llegar a un acuerdo para aclarar la situación con los policías, decidieron liberar el acceso para no seguir afectando a los transeúntes. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.